La Saga de Maestros Hoy lo hemos recogido en un campus único. Más de 1.200 metros cuadrados de instalaciones. 10.000 metros cuadrados de bodegas. Un edificio abierto al conocimiento, la enseñanza y la investigación. 350 plazas para profesionales y estudiantes, con salas especializadas, incluyendo... Bodega Natural, Laboratorio Sensorial, Espacio Show Cooking, Sala de Corte. La tecnología, la investigación y el saber artesanal, unidos en el campus del Jamón Montenevado. Un foro profesional, amplio y multidisciplinar para estudiantes, cocineros, charcuteros y profesionales del sector. Desde el conocimiento de las razas y la selección, hasta talleres prácticos de corte y presentación final, pasando por la tradición de la cría y el estudio en profundidad de los fundamentos científicos de la buena alimentación, de su riqueza y aporte nutricional, el bienestar animal y el medio ambiente. El conocimiento de las bases termodinámicas del secado y los fenómenos fisico-químicos de la curación. Las innovaciones en los procesos de elaboración, su seguimiento y control. La organoléptica y todo el universo sensorial, la textura, los sabores y los aromas. El estudio, la investigación y el aprendizaje avanzados. Las normativas, denominaciones y reglamentos de una tradición centenaria. Con los mejores profesionales, criadores, maestros jamoneros, veterinarios, técnicos, maestros afinadores, chefs, seminarios, conferencias, formación técnica, masterclass, práctica profesional, cursos monográficos e investigación en un marco inigualable. Campus del Jamón Montenevado. Tradición, formación, innovación. Buenas tardes. Bienvenidos a todos a una nueva ponencia científica en el Campus del Jamón Montenevado. Bueno, damos la bienvenida al ponente de hoy, Francisco Hernández, del CICITEX. Pero permitirme que antes de darle paso, empecemos hablando del Banco de Retos del Jamón, Jacín Darnau. Este banco de retos que estamos creando, esta base de datos, tiene como objetivo unificar a los investigadores y a los industriales. Nos gustaría que pudierais entrar dentro del Campus del Jamón Montenevado y ahí en una pestaña tenemos este banco de retos donde juntos podemos ir con todas nuestras inquietudes, nuestras dudas, ir colgándolas y así intentar avanzar en este sector. Otra cosa de interés que quiero mencionar es el nuevo libro publicado por Montenevado, Tempore Glandis, que está únicamente en formato online y lo tenemos disponible, como veis ahí, lo podéis poner con el QR. Y bueno, trata sobre todo de la montanera, bajo diferentes puntos de vista. Me gustaría mencionar que al mes que viene está con nosotros en una nueva ponencia científica el investigador del IRTA, Josep Coma Posada, y va a hablarnos sobre los fundamentos del secado y las aplicaciones disponibles en las industrias para mejorar este secado. Y sin más dilación, voy a hacer presentación de nuestro ponente de hoy, Francisco Hernández, de investigador del CITTEX. Es licenciado en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, máster en fisiología veterinaria y farmacología por la Universidad Estatal de Iowa, doctorado en fisiología reproductiva también por la Universidad Estatal de Iowa, convaliado doctor en veterinaria, supongo que será por la NECA, aquí en España. Sus principales líneas de investigación actualmente son el desarrollo de protocolos de inmunocastración específicos para machos y hembras del cerdo ibérico y manejo alimentario del cerdo ibérico en relación con la reproducción y el bienestar animal y la producción sostenible. Ha dirigido y participado en numerosos proyectos regionales, nacionales e internacionales y producto de ello son muchas publicaciones, artículos científicos, comunicaciones, artículos divulgativos que tienen como énfasis el control del cicloestral en ovino, en bovino y en caprino, la inmunocastración en machos y hembras del cerdo ibérico y la producción sostenible del cerdo ibérico, entre otros muchos temas. Y comunicarles que esta ponencia va a durar entre 45 y 50 minutos y posteriormente tendremos una ronda de preguntas. Y sin más dilación doy paso a Francisco. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En primer lugar quería agradecer a Montenevado la posibilidad de venir aquí y exponer nuestros trabajos, compartirlos con ustedes. Hoy vamos a hablar del análisis de imagen macro y microscópica de la grasa intramuscular en el cerdo ibérico. Vamos, lo he dividido esta charla, esta ponencia la he dividido en cuatro capítulos. En primer lugar hablaré, expondré una breve introducción sobre la fisiología y morfología de la deposición grasa, morfología en cuanto a anatomía, histología y ecografía. Después entraré ya directamente en el desarrollo de un método de análisis de imagen macrofotográfica de la grasa intramuscular en el cerdo ibérico, un trabajo que hemos tenido hace poco. Y después viene el capítulo sobre, también del mismo trabajo, de análisis microscópico de la grasa intramuscular en el cerdo ibérico. Y al final ya pasaremos a las conclusiones y futuras implicaciones. En primer lugar, el capítulo de fisiología y morfología de la deposición grasa. Primero, nos surge la pregunta de si la deposición grasa intramuscular es patológica o fisiológica. En el hombre, en la especie humana, se sabe que está relacionada con la obesidad y la diabetes tipo 2. Aquí tenemos los distintos tipos de infiltración en humanos y en los animales. Intermuscular, o sea, entre los músculos, está por encima del hebidmicio. Intramuscular, dentro del músculo y por encima del perimicio, el endomicio, ya veremos después de estas capas. Y ya la intracelular del todo, que es intramiocelular. Entonces, la pregunta esta típica de si es patológica o no la infiltración grasa intramuscular, realmente podría ser una patología que nos sirve para producir carne de mucha calidad con infiltración. De hecho, en el cerdo ibérico, hemos visto recientemente, en una tesis del CICITES muy reciente, que el cerdo ibérico, especialmente la estirpe retinta, que es la que más infiltra, entra en un estado prediabético durante el acabado. Sobre todo si es en cebo, porque en montanera el ejercicio lo compensa y no es tan grave. Por otro lado, tenemos que... Tenemos ya como un aspecto general del cerdo ibérico, es resistente a la leptina. Con lo cual, su apetito es desmesurado, no tienen la sensación de... El hambre les dura... No entran... La sensación de saciedad no les llega con facilidad y entonces comen y comen hasta que... Bueno, por eso hay que... Hasta reventar. Por eso hay que restringirles. Esto se basa... Son resistentes a la leptina porque hay una mutación en el gen del receptor de la leptina. No sé por qué se está dando la vuelta esto todo el rato. Pero bueno, de la leptina hablaremos un poco después, más en detalle. También es importante ver aquí, distinguir entre los tipos de crecimiento, tipos de transformación de los adipocitos. Si hay hiperplasia o hipertrofia. Es una típica discusión de hace mucho tiempo. Los adipocitos en realidad no se pueden dividir porque la presión que ejerce la gran acumulación de grasa interna no les deja. Interfiere con el aparato de la mitosis. Entonces, ¿por qué se da la vuelta a esto? Le estoy dando mal aquí a esto, ¿no? Ya, vale, vale, vale. Bueno, pues... Ah, con las teclas. No, pues que no puedo. Para mover esto, digo, así, así, así. No, luego le doy aquí. Bueno, ahora te lo doy así un poquito nada más, con cuidado. Bueno, pues tenemos que los adipocitos no pueden dividirse, aunque se ha visto algún adipocito dividirse en vitro, pero en general se piensa que no se pueden dividir. Lo que sí se divide, lo que sí entra en hiperplasia son las células precursoras, que son los preadipocitos. Entonces, estos proliferan, o sea, se dividen, entran en hiperplasia y luego ya se diferencian, se transforman en adipocitos y luego ya cuando los adipocitos, que son ya maduros, entran en hipertrofia, o sea, acumulan más grasa y es simplemente una hipertrofia en crecimiento. O sea, que tenemos, por un lado, la hiperplasia de los preadipocitos y luego la hipertrofia de los adipocitos. Aquí vemos con más detalle posibles mecanismos. Volvemos a hablar de la leptina. Se produce en el tejido adiposo y tiene unas funciones duales. Entonces, por un lado, a nivel central, vía hipotálamo, hace disminuir el apetito, le dice al animal, le da la orden de dejar de comer, cosa que no pasa en el ibérico. Y por otro lado, la leptina a nivel tisular, a nivel local, aumenta la deposición grasa. O sea, que es como un círculo vicioso que solo lo rompe el dejar de comer. Entonces, tenemos aquí que la leptina es positiva, estimula la hipertrofia de los adipocitos, pero luego tenemos... Pero yo no sé por qué se mueve esto tanto. Es que necesito un puntero, es que es un puntero. ¿El otro? No, es que hay así de lado. ¿No hay puntero aquí? ¿No tenéis un ratón? Con un ratón mejor. Bueno, sigo así hasta que encontréis un ratón. No, bueno, pues sigo así, sigo así. Bueno, por otro... Ya, ya. Por otro lado, tenemos la testosterona, que tiene el efecto contrario, que inhibe la hipertrofia. Y entonces, claro, luego tenemos también los estrógenos, que tienen una acción de cierto modo parecida. Lo que ocurre es un... El mecanismo general es un poco complejo, no muy bien entendido, pero lo que ocurre al final es que en la pubertad, cuando ya hay testosterona en el macho o el estrógeno en la hembra, lo que ocurre es que desaparece la posibilidad de hiperplasia. El asunto este de la testosterona, disminución de la deposición grasa, es muy importante en el tema de la inmunogastración, porque es lo primero que se nota cuando ya funciona la inmunogastración, que es que el animal le empieza a engordar la grasa. Y esto lo vemos, es el mecanismo este el que lo define. Entonces, como acabo de decir, las hormonas sexuales durante la pubertad acaban con la hiperplasia. Ah, estupendo, estupendo. Estupendo, muchas gracias. Y como vemos en la siguiente diapositiva, en vacunos se sabe que la hiperplasia acaba a los ocho meses y en el cerdo acaba a los cinco meses. Por esta razón que acabo de decir, probablemente por el tema de las hormonas sexuales. Aparte de esto, también en un estudio de hace algún tiempo, también del CICITEX, se vio que los adipocitos del cerdo ibérico van hipertrofiándose cada vez más durante la montanera. En la siguiente diapositiva hablaremos del origen de los adipocitos, dependiendo del tejido donde están y dependiendo del tipo de órganos, ya sea vascular o una fascia. En cuanto al tipo de tejido, tanto los que están en el tejido muscular como en el tejido adiposo, los adipocitos vienen de preadipocitos, como de que antes, pero en el tejido perivascular de los músculos, además están los pericitos, muy importantes, como comentaré a continuación. Pericitos se llama, pericitos célula alrededor, son células que están alrededor de los vasos sanguíneos, pero de los vasos sanguíneos pequeños, capilares, vénulas, poscapilares y vénulas. Y como vemos aquí, tienen otras muchas funciones, pero a nosotros nos interesa porque estos pericitos pueden proliferar, pueden hiperplasearse, puede haber muchos, pueden crecer en número, y luego al transformarse en adipocitos, pues es otro origen de deposición grasa. Perivascular, que nos interesará mucho luego, como veremos, para la formación de las vetas de la grasa entremuscular en los músculos. Entonces nos podemos preguntar que las vetas ultrafinas que hay en el ibérico, si se podrían deber todo a los pericitos de los capilares, y se podrían proliferar incluso ya en estadio adulto, que no se detectaría porque son pequeñas entidades, y si hay un aumento de la angiogénesis, o sea, de la formación de vasos, por cualquier circunstancia, daría lugar a un mayor incremento de la grasa entremuscular. Aquí vemos el origen de los adipocitos en las fascias, vemos que los vasos principales van emitiendo colaterales, cada vez más ramificados, y los adipocitos van primero diferenciándose de preadipocitos en adipocitos, y luego van hipertrofiándose, primero proliferándose y luego hipertrofiándose, y formando glomerulos grandes, y se extienden por toda la fascia y hacia arriba de la fascia. Entonces tenemos, por ejemplo, zonas donde hay una fascia inferior, trainferior, doble fascia, por ejemplo, en la capa media de la grasa subcutánea, que es mucho más del doble que la capa superior, a lo mejor porque hay dos fascias, una arriba y otra abajo. ¿Quién sabe? Vamos a hablar ahora de otra función específica, una adaptación de los adipocitos, que es la termogénesis, el producir calor en casos de bajas temperaturas. Tenemos que, hablamos de la grasa parda, y ahora una grasa entermina se llama grasa beige, o ocre, como queramos llamarla. Entonces tenemos los adipocitos blancos, se pueden transformar en adipocitos beige, simplemente aumentando el número de mitocondrias y luego incluso pueden volver a ser adipocitos blancos normales. La grasa parda, ahí veis, lo que tiene sobre todo la parda, muchísimas mitocondrias que lo que hacen es producir calor. Y están en ciertas zonas, en los animales, en zonas muy específicas, sin el cerdo de grasa beige, pues en estas partes. Se ha visto hace poco que los cerdos tolerantes al frío, como el cerdo tibetano, una vez que se les hace pasar por un periodo de frío intenso, al poco tiempo, adipocitos normales blancos de la zona de grasa blanca se transforman en adipocitos beige. En cambio, otros cerdos, compañeros suyos, sometidos al mismo frío, pues los adipocitos seguían igual. Y luego también tenemos que hablar de la posibilidad de artificialmente aumentar la infiltración grasa entramuscular. Todas estas rutas son para los curiosos. Nosotros simplemente veremos el resumen al final. Tenemos varias formas. La vitamina A y luego la proteína y la alisina. Por un lado, la vitamina A. La vitamina A, hace tiempo que se sabe que la vitamina A durante el cebo, si la restringes, se hipertrofia a los adipocitos. Pero es que hace poco también se ha visto que la vitamina A perinatal, inyecciones, poco después de nacimiento, lo que producen es una hiperplasia de los adipocitos, de los preadipocitos, como hemos dicho antes. En esta hiperplasia estaría implicado el VEGFA, o sea, el vascular endocelial growth factor A, que es un factor de proliferación vascular, que es muy importante en muchos aspectos, como ya veremos. De hecho, cuando se inyecta la vitamina A, aumenta este factor y posiblemente el mecanismo podría ser que aumentara el flujo sanguíneo, hubiera vascularización, angiogénesis, etc. y así aumentaría la grasa entramuscular. Podría ser. El caso es que cuando se inyecta esto, la vitamina A perinatal, pues hay hiperplasia de preadipocitos. Entonces, entre la hiperplasia de preadipocitos perinatal y la hipertrofia de los adipocitos durante el cebo, con el origen contrario, en primer lugar, aumentando, o sea, suplementando con vitamina A y luego restringiéndosela al final, durante el cebo, lo que hacemos es, primero hiperplasia, luego hipertrofia, pues tener al final muchísima grasa entramuscular. Esto se podría probar con cerdo. Entonces, en relación a este, el VGFA, se ha visto que aumenta, el gen de este factor está aumentado, está sobreexpresado en el porcino y concretamente también en el ibérico, sobre todo en el retinto. Se ha visto hace poco. Y también en una tesis de hace poco tiempo en el CITEC, se vio que este gen del VGFA está inhibido en la estirpe torbiscal, que precisamente es la que menos infiltra. Qué curioso, ¿no? Entonces, ya no es así en el retinto ni en el lampiño que no están inhibidos. Perdón, y se me olvidaba ahora hablar, como os he dicho antes, de la restricción proteica y de la disina. Hace tiempo que se sabe que la restricción proteica durante el cebo aumenta la grasa entramuscular, típico del ibérico, cuando está en montanera, la bellota tiene muy poca proteína y por eso se supone que infiltra más. Entonces, pero es que no, podría, se podría suplementar con muy poca proteína, pero si le pones la lisina es como si no le hubieras hecho la restricción. O sea, que lo que realmente aquí es un factor limitante es la lisina. Si restringes la lisina sin restricción proteica, sigue aumentando la grasa entramuscular. Entonces, esto se ha visto en el ibérico también y el mecanismo no se conoce con detalle, pero se sospecha que podría estar implicada la carnitina. Ahora ya entraremos en la definición más anatómica, la descripción de la estructura muscular con las capas que he avisado, de las que he hablado antes, he mencionado, el perimisio todo alrededor. Este es un músculo normal con inicio final en un tendón, músculo simple en contraposición al lomo, que es un músculo compuesto que tiene diversas capas, o sea, diversos fascículos, desde una fascícula superior, una fase superior a una fase inferior. Es que se podría considerar un músculo compuesto que en realidad deriva de los lomos de los peces, si os dais cuenta, son como somitos. Entonces, en un músculo normal, pues tenemos el epimisio por fuera y luego tenemos el perimisio por dentro y aquí es perimisio también. El perimisio delimita el fascículo muscular, que los fascículos musculares aquí corresponden con los fascículos que veremos en el lomo y dentro del fascículo muscular hay varias células, cada una rodeada por el endomisio, o sea, que es epimisio, perimisio, endomisio. Aquí ya entramos a hablar sobre el lomo y las capas de grasas subcutáneas a nivel anatómico y ecográfico. Primero vemos aquí esta ecografía longitudinal del lomo, el lomo es todo esto. Aquí se ve la fascia superior, que es esta que vemos aquí tan brillante, los asteriscos lo delimitan. Vemos aquí este otro asterisco que refiere aquí. Vemos como los fascículos del lomo, los fascículos musculares van en dirección craneal y hacia, o sea, cráneo ventral, hacia adelante y hacia abajo en 45 grados, eso se ve muy bien en ecógrafos de alta precisión y sobre todo cuando el animal se mueve un poquito, se ve como se mueve el músculo. No hace falta ni que tenga grasa para que se vean estos fascículos moviéndose. Y aquí los vemos en un esquema, la dirección van desde una apófisis espinosa hasta la apófisis transversa de mucho más adelante. Tenemos aquí el mismo músculo, el lomo, con la fascia superficial aquí que se ve, esto está en vista transversal, como esta de aquí como la fotografía y las capas de grasa, la interna, la media y la exterior. Yo creo que interna, media y externa. Y aquí se ve interna, media y externa. La separación entre la interna y la media es justo en este sitio donde se hace la ecografía para determinar la grasa intramuscular una lengüeta del músculo trapecio. Es lo que aquí delimita la décima costilla. Anatómicamente se define así. El nivel de la décima costilla está debajo. Entonces, tenemos que la ecografía está para estimar la grasa intramuscular. Se ha utilizado con mucho éxito en el duroc y cerdo blancos. De hecho, en el duroc, gracias a la selección genética vía ecografía en poquísimos años, aumentó de forma muy rápida la grasa intramuscular. En cambio, en el ibérico, pues no se estima bien y es posible que sea porque las betas son demasiado finas para que lo estime bien el ecógrafo. Las betas de grasa. Por otro lado, tenemos también que la grasa subcutánea y la grasa intramuscular su formación dependen de diferentes genes. O sea, y entonces se podría seleccionar de forma separada para que aumentara la grasa intramuscular pero disminuyera la subcutánea. En el caso del ibérico, que la subcutánea se quede suficiente para los dos centímetros de grasa que necesita el jamón, pero no más. Entonces, tenemos que la selección que hubo tras la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a través de los años 60 para alimentar al mundo, ahí se disminuyó mucho la grasa subcutánea pero por culpa de eso se ha disminuido la grasa intramuscular en todas las especies domésticas. Luego también quería mencionar que los adipocitos de la grasa subcutánea son mucho mayores que los de la grasa intramuscular y aquí de hecho vemos, esto es una fotografía escaneada con un escáner de alta precisión con una tinción experimental y esto de aquí es solo 5 milímetros con lo cual estos granulitos que se ven por aquí son adipocitos, son tan grandes que se ven y esta es la capa externa y esta es la media, o sea que la foto sería una cosa sería por aquí más o menos, este tamañito tendría, 5 milímetros. Bueno. También podemos ver otras regiones para estimar la condición corporal que es la condición corporal es el grado de engrasamiento o para estimar la composición corporal que es la muscularidad y la deposición grasa. Nosotros hemos utilizado o utilizamos mucho la zona esta de la zona interescapular justo aquí que se ve en la fotografía aquí son dos capas esta zona es muy interesante porque es donde más gruesa es la grasa de hecho es como si fuera la jiva del camello pero en el cerdo y de hecho es la zona que antes reacciona a los cambios de nivel nutricional. Luego está la ecografía del lomo que hemos visto anteriormente y luego nos vamos más hacia atrás y tenemos justo aquí arriba la ecografía encima del sacro la ecografía suprasácara. Suena un poco como sacral de sacro pero es del hueso sacro. Aquí tenemos se ven partes óseas del sacro aquí tenemos una lengüeta del músculo glúteo superficial que es importante para algunas cuantificaciones que se hacen de las canales y aquí se verían directamente con la de la canala en corte sería importante para eso. Luego aquí tenemos un poco más hacia afuera de donde está anterior tenemos la otra ecografía que está marcada los límites en los que hay que fijarse con pintura aquí para la foto nada más claro justo donde se pone es entre la punta del anca y la punta del isquión se pone ahí la sonda y entonces ahí vemos ecografiamos el glúteo que es muy importante para el jamón lo que pasa es que claro luego validar estos datos del jamón hay que destrozar muchos japones y ya veremos que tiene problemas entonces aquí la ecografía del glúteo vemos el glúteo glúteo medio y el glúteo profundo separados por una diagonal que aparece siempre muy recta y luego la zona central la referencia para la ecografía es justo lo que hay encima de la espina isquiética del isquión que justo está debajo el acetábulo del fémur las capas de grasa vemos aquí que hay dos capas solo en la zona de interescapular en la del lomo hay tres como hemos visto y ya en la zona trasera del todo bueno se va adelgazando todo claro hacia atrás y en la zona esta suprasacra hay dos capas y ya un poco más hacia afuera un poco más lateralmente sobre el glúteo ya solo hay una capa esta ecografía la puse aquí porque quería demostrarles como después de la montanera o del febo el glúteo medio se infiltra muchísimo de hecho aquí parece totalmente blanco en cambio el otro no eso podría tener importancia y ahora vamos a repasar algunas relaciones entre las diversas localizaciones de grasa intramuscular y subcutánea y también con la composición en primer lugar como he dicho hace un rato la grasa intramuscular subcutánea y muscularidad de la zona glútea son costosos de validar pero en un estudio relativamente reciente hubo muy buena correlación entre las ecografías y el TAC para esta zona luego también en otro estudio de hace algún tiempo más del CICITEX se vio que la capa interna de la grasa subcutánea del lomo podría estar correlacionada podría estar muy relacionada con la grasa intramuscular al final del cebo o sea como si todas esto indicaría que es posible que ambos tipos de grasa la grasa interna la más de masa baja la más superficial la más profunda y la grasa intramuscular se acabarían completando al final y luego también durante nuestros estudios sobre la inmunogastración vimos que la grasa subcutánea de la coraza dorsal del macho que es impenetrable a los ultrasonidos porque está cuajada de colágeno si no se lo pregunto a los carniceros con el cuchillo que lo destrozan no se puede ecografiar se ve todo negro lo único que se ve aquí es un poco de sombras de huesos en cambio tras la inmunogastración seis semanas después de la segunda dosis del producto para la vacuna contra la GnRH que es lo que consiste en la inmunogastración dos semanas después de las seis semanas después de la segunda dosis ya se recobra la transparencia del tejido que se puede ecografiar también vemos que el perfil lipídico el perfil lipídico de la grasa intramuscular no tiene por qué coincidir con el de la grasa subcutánea pero muchas veces se coincide hay disparidad dentro de los estudios y esta disparidad podría deberse a que es posible que la grasa intramuscular se acabe de completar más al final del cebo con lo cual si la subcutánea ya estaba de antes pues posiblemente ahí pudieran venir las diferencias en algunos de los estudios y luego ya también resaltar que la grasa intramuscular del ibérico sobre todo el setemontanera tiene muchos ácidos grasos monoinsaturados y los poliinsaturados que sobre todo debido a los poliinsaturados aumenta la tendencia en el ranciamiento por pero desidación de la grasa y esto se puede combatir de varias maneras entre otras como en un estudio que acabamos de terminar que es mediante biofortificación agronómica con serenio que aumentó la capacidad antioxidante de la carne y ya pasamos directamente al estudio del desarrollo del nuevo protocolo de análisis de imagen macroscópica primero quiero hacer resaltar la diferencia que hay entre la carne de vacuno y la de porcino esta carne de porcino aquí está subido el contrasto realmente es más clarita lo que se va a subir el contrasto para que se vean bien las gradaciones para enseñar los grados y memorizarlo pero realmente el vacuno la carne es mucho más opaca porque tiene mucho más pigmentos hemínicos mioglobina etcétera y en el cerdo la grasa o sea el músculo es mucho más transparente hasta por lo menos 4 milímetros así y porque hay poco pigmento de este tipo y entonces la grasa que está debajo de ellos se transparenta un poco yo le llamo grasa enterrada y que es entonces las betas de grasa empiezan siendo blanca se acaba siendo rosa más rosa y al final el software se hace un lío y no sabe qué cuantificar y es muy difícil de umbralizar umbralizar se refiere a pasar de cierto grado de gris un poco más para arriba de su umbral es blanco y un poco más para abajo es negro entonces eso es difícil de decidir y en eso consiste la umbralización de la que hablaremos después grasa enterrada se ven aquí ejemplos cuanto más grasa hay veis aquí alrededor de las betas que hay zonas de incertidumbre real esto está enterrado pero esto lo cuantifica o no depende como lo ajustes y luego aquí vemos también otro fallo que son estos brillos estos brillos que se ven por aquí son brillos no son betas entonces hay que tener mucho cuidado con eso cuando hagamos las fotografías bueno también quería explicar que la raza duro que infiltra mucho pero infiltra con betas muy gruesas incluso en el jamón que se ve aquí también entonces convendría poner en valor la finura de las betas del ibérico con algunos de los parámetros que hemos desarrollado podría ser y también hemos visto que nada más empezar que convendría cambiar el ángulo de corte para minimizar este asunto de la grasa enterrada que he mencionado anteriormente aquí vemos primero empezamos los estudios preliminares con carne de ibérico puro y luego ya todo el desarrollo del protocolo lo hemos hecho con duro por ibérico aquí vemos un corte el típico a 90 grados aquí vemos el de 45 grados y aquí vemos el de menos 45 grados el de menos 45 grados sigue exactamente la dirección de los fascículos con lo cual se ven estrías que eso demuestra que seguía en esa dirección o sea que nosotros vamos en dirección justo perpendicular que es como evitamos la grasa enterrada tenemos hay que tener mucho cuidado con la umbralización hay muchos problemas con la umbralización los protocolos de análisis de imagen muchos que fallan es por culpa de esto tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros vemos no es lo que ve el software nuestro cerebro nos indica las diferencias aquí vemos en este famoso experimento con las el cuadro de ajedrez la tabla de ajedrez vemos nos fijamos en lo que hay alrededor de cierto sitio pero no podemos o sea comparamos alrededor pero luego no podemos comparar con lo de más abajo por ejemplo en este caso a nosotros nos parece que esto es mucho más oscuro que esto ¿verdad? pues en realidad son iguales tú le pasas luego se pasa una plantilla del mismo color y coincide en el A con el B nuestro cerebro no nos está engañando pero porque está adaptado a ello porque lo hemos necesitado pero el software no es nosotros entonces esto nos indica que aquí hay unas hay un exceso de sombra y diferencias de iluminación y tenemos que ir contra todas las diferencias de iluminación y sobre todo sobre iluminación ahora lo vamos viendo aquí presento una foto una fotografía de cómo se hace el corte a 45 grados caudoventra o sea hacia atrás con una guía simple casera a 45 grados esto es lo que necesitamos al final una imagen que se parece al mármol rojo esta sería perfecta esta no porque está sobre iluminada en esta parte de aquí entonces aquí tenemos por ejemplo cuando el umbral se pasa un poquito porque quieres abarcar demasiadas zonas se extravasa y da y se sobre se sobre estima todo el blanco toda la grasa en este caso ha sido por culpa de una excesiva iluminación que parece que no existe pero sí existe aquí arriba está un poco sobre iluminado que se ve un poco más fuera y eso ha dado lugar a esta extravasación del blanco hay que evitar todo eso por eso es tan difícil esto entonces para evitar todo esto primero hacemos el corte post descongelación cuando la carne ya está todavía durita y entonces se corta con más facilidad el corte es más limpio y se evitan esos brillos debido a las irregularidades y también hay más contraste la carne al primer día es muy poco hay muy poco contraste pero en cuanto la refrigeras o la congelas y luego la estás descongelando hay mucho más contraste este blanco y el rojo bueno en realidad rosa y blanco rosado es más complicado para evitar los brillos también metemos la muestra en un white box que se llama que lo usan los fotógrafos pero tenemos que controlar la luz por todos los lados y tenemos que como he dicho antes evitar las zonas sobre iluminadas aquí trato de explicar geométricamente por qué debemos hacer el corte a 45 grados estos craneales aquí gaudales aquí por qué hacemos el corte a 45 grados hacia atrás perpendicular a cómo vienen los fascículos por qué no lo hacemos perpendicular o sea a 90 grados como se hace de toda la vida a 90 grados vemos aquí aquí un aumento la zona roja está de corte está aquí si miramos desde aquí vemos esta zona esta es la zona de transparencia vemos una zona de incertidumbre aquí que es la grasa enterrada en cambio si miramos desde aquí en el corte este no hay zona de incertidumbre se elimina el problema de la grasa enterrada luego también tenemos que al hacer el corte a 45 grados aumenta la proporción de músculo con respecto a la grasa que estaba sobreestimada en el corte normal también hay una sobreestimación si no haces una compensación por la la densidad de la grasa del músculo con esas dos compensaciones al final ya se es bastante parecida la grasa enterrada fotográfica corregida porque la hemos correcido como he dicho hace un rato fotográfica F corregida C grasa enterrada fotográfica corregida versus la grasa enterrada muscular química que es la que hemos analizado químicamente aquí vemos los famosos brillos y aquí vemos la grasa enterrada y ahora vamos un poco más en detalle con la anatomía vascular del lomo al cortar en 45 grados vimos que unas estructuras lo seguían perfectamente de forma paralela y es que son como arbolitos y esas estructuras entonces son perpendiculares a los fascículos que vienen corriendo hacia abajo hacia adelante o sea que estos vienen de abajo hacia arriba pero hacia adelante los fascículos vienen así los arbolitos van así van perpendicular a los arbolitos a los fascículos o sea entonces aquí vemos que en estos arbolitos sobre todo en el tronco se ven los vasos por dentro se ven claramente y puede haber tres arbolitos y arbustos incluso en la zona medial la zona medial más cercana al raquis puede haber cuatro arbolitos y luego vemos que esto podría estar basado en la distribución de la irrigación que se ha estudiado más en la especie humana lógicamente directamente viene de la horta vienen unas ramas que luego vienen otras ramas más pequeñitas y luego al final se arbolizan y serían estos arbolitos que hay que serían vasculares y grasos con la grasa alrededor de los vasos y se repite en cada espacio intramuscular cada espacio intervertebral cada tres o cuatro centímetros se repite esta estructura y entonces entre estructuras ramas verticales luego hay unas ramas que van corriendo entre la una y la siguiente hay ramas que siguen la dirección de la columna vertebral y entonces esas que van horizontalmente digamos delante a atrás corresponderían con las estrellas que veríamos en este dibujo de la noche estrella de estrellas grandes esto en realidad es como el cuadro de Van Gogh este filete aquí con una tinción azul virtual es como ese mismo filete que se ve aquí a la izquierda entonces vemos aquí los arbolitos los arbustos el suelo las estrellas grandes que son la grasa que viene en dirección de los fascículos y la que se puede cuantificar se ve aquí grande y la que no se puede cuantificar aparece aquí humo azul que en realidad parece rosa son las estrellas de enanas rosas que en realidad son simplemente grasa intramuscular no cuantificable por el software pero si intentáramos cuantificar eso se extravasaría y se sobreestimaría todo entonces estas estrellitas pequeñitas lo consideramos grasa microscópica no cuantificable bueno luego si nos vamos un poco más hacia atrás ya en la zona lumbar estas estrellas empiezan a desviarse lateralmente y aparece lo que llamamos cometas ya no son excesos cometas y ahí es mejor no cuantificar grasa porque es terrible bueno y ahora hicimos un catálogo de los filetes con la grasa intramuscular desde baja hasta alta iba desde 5,5% hasta bueno mayor de hasta 12,13 12% a la izquierda están los filetes frescos bueno están los filetes frescos y a la derecha está el lomo curado que vemos que sufrió una reducción muy importante de las vetas y también un oscurecimiento general con lo cual se ve que iba a ser mucho más difícil de cuantificar el análisis de imagen la parte delantera del lomo es la parte fresca y de la parte trasera se hizo el lomo o sea que estas imágenes deberían ser las mismas pero por la curación han cambiado ligeramente entonces la división es la zona media es entre 7 y 9% y la alta y la baja son las otras vemos aquí como aparecen arbolitos en unos sí en otros no y como va creciendo toda la filtración hasta el grado máximo que es este aquí vemos como cortamos el lomo en 45 grados también con otra guía plástica está más adaptable al cilindro para 45 grados y aquí ya vamos directamente al protocolo de análisis de imagen que lo vamos a publicar próximamente lo hicimos con el programa de análisis de imagen Fiji que es gratuito del Ministerio de Salud de Estados Unidos primero seleccionamos un óvalo el óvalo este tiene que estar para ser consistente a 5 milímetros en la parte más cercana a cualquier zona grasa de alrededor y luego se van haciendo varias ajustes y modificaciones son 10 pasos en total aquí en la última que es ya la umbralización lo umbralizado lo que es blanco lo que va a ser grasa aparece en rojo y lo que ya no va a ser cuantificado aparece en gris que es el gris que había de antes o sea que esto ya no sería cuantificado sería grasa micro y esto lo otro sería grasa macro entonces luego al final ya tenemos calculamos el programa este que nos da el tanto por ciento de grasa entremuscular fotográfica que lo convertimos en corregida y nos da también la ramificación que es un parámetro que hemos diseñado para poner en valor la finura de la grasa entremuscular del acero ibérico consiste en dividir el área total de todas estas vetas por el perímetro total de todas estas vetas cuanto más pequeño sea ese cociente más fina será la beta y se supone que en el ibérico este factor será este branching o ramificación será mejor lo que pasa que todavía no hemos podido comparar varias razas claro ya en cuanto a los resultados estadísticos vimos que conseguimos una buena una buena una buena correlación que podría ser útil para la industria que es de 0,7 y luego también probamos para mejorarla más todavía un sistema este es el sistema monofásico normal luego este es el sistema bifásico que se hace en dos mediciones la primera si el resultado final es de la zona de filete intermedio intermedio en cuanto a grasa entremuscular química si es en la zona intermedia se deja ese dato y ya es así y si es menos valor más pequeño se utiliza otro umbral diferente para filetes de bajos de bajos en grasa intermuscular y si es en la zona alta otro umbral diferente para los de la zona alta y con eso la correlación fue un poquito menor pero se adecuaba más a la grasa intermuscular química en todos los rangos o sea que había más exactitud como vemos aquí este es el monofásico este es el bifásico este es la grasa intermuscular química esta es la la fotográfica bifásica vemos que es una perfecta imagen exactamente igual copiada de la química vemos que en la monofásica se incrementan mucho para los filetes altos y se infravaloran mucho los filetes bajos entonces si uno baja el otro sube esto aumenta un poco artificiosamente la correlación pero en realidad se ajusta más el protocolo bifásico con que haya la correlación ha sido un poquito la R cuadrada ha sido un poquito menor aquí lo vemos mucho mejor vemos si comparamos el grado del porcentaje de desviación con respecto a la grasa intermuscular química vemos que el monofásico de mucha desviación por arriba y por abajo en cambio el bifásico es perfectamente igual y en cuanto al branching vimos que era el branching menor en los filetes bajos y era mayor en los altos pero en realidad no hay correlación ninguna entre el branching y la grasa intermuscular química como vemos aquí en esta nube redonda de puntos en cuanto al lomo curado pues claro lógicamente a pesar de bueno de todos estos problemas que había hubo alguna correlación aunque bastante más baja 0,5 que no es suficiente está bien pero no es suficiente para usarlo en la industria aquí deberemos pues trabajar más o simplemente decir que hay que utilizar el filete fresco lo que sí vimos es que los filetes los los lomos mal curados que eran más claros y con más grasa enterrada enseguida cantaban mucho porque enseguida destacaban porque tenían el doble de la grasa intermuscular que deberían tener y servía para detectarlos seguimos mal curados y aquí vimos uno bien curado y ahora ya hablaremos de la parte microscópica del análisis de imagen cogimos tres seleccionamos tres tres segmentos el medial el central y el lateral aquí vemos la tección de sudán tercero con azul de metileno y aquí se ven vasos y aquí se ve el color que quedaban los adipocitos color rosa aquí se ve la lupa estos cuadros de uno por uno un centímetro por un centímetro que corresponde a esto la grasa las letras de grasa grande de grasa macro ya teñimos artificialmente de verde y la grasa micro la teñimos virtualmente de rojo la grasa micro serían filas de un adipocito de ancho o incluso hasta dos adipocitos de ancho nada más o adipocitos sueltos y cuando intentamos teñir el lomo curado pues no había manera era imposible viendo luego diferencias a nivel microscópico entre las tres zonas del lomo las medial estas tres que os he indicado antes vimos que en la medial la más cercana al raquís hay más cantidad de grasa intramuscular total esto podría deberse a que hay mayor calibre en el tronco este de los arbolitos que hay en esa zona o que o que simplemente hay más vascularización está más ramificado y ¿por qué? pues a lo mejor puede estar más cerca del raquís quién sabe luego hay la lupa viendo los porcentajes distinguiendo entre macro y micro bueno como la micro en realidad casi no existe pues es lo mismo que lo que hemos visto antes en cuanto al número de número de de betas en cada zona había también mayor número de betas en la en el segmento 3 en el segmento este de aquí cercano al raquís tanto en el la betas macro como las micro pero los vasos sanguíneos por no había diferencia lo que sí se notó es que todos los vasos sanguíneos estaban asociados a betas macro betas gruesas luego en si ya analizamos a más aumentos no en la lupa sino más aumentos ya campos más pequeñitos al microscopio pues ya es más complicado y no hay diferencia entre unos segmentos y otros para el número de betas y en cuanto al número de adipocitos en cada una de estas tres zonas número de adipocitos y tamaño de adipocitos la típica cuestión esta de hipertrofia y perplasia vimos que en el segmento 3 el área total de rastra muscular era mayor como hemos visto anteriormente y el área de adipocitos era mayor o sea que había una hipertrofia relativa con respecto a las otras zonas y por qué hipertrofia pues porque si miramos el número de adipocitos era exactamente era igual en las tres zonas o sea que no ha habido hiperplasia ha habido solo hipertrofia diferencial porque esto estamos hablando del mismo momento de matanza en cuanto a la grasa micro pues es más complicado es más parecido afecta a dos zonas en lugar de a una pero parecido y luego comparación de la macrofotografía con la microscopía la correlación lógicamente de la microscopía con la grasa intramuscular química pues es menor 0,46 y luego posiblemente sea porque se sobreestima muchísimo la grasa intramuscular y los filetes medios y los filetes altos como vemos aquí y ya hablamos vamos a las conclusiones generales creo que estoy en tiempo entonces quería decir que a pesar de los problemas de la macrofotografía de la carne de porcino gracias a las mejoras introducidas en el manejo de las muestras y el análisis de imagen se consiguieron unos buenos resultados de predicción de grasa intramuscular comparables a los de la carne de vacuno la predicción fue aceptable bueno aunque no suficiente para la industria para el lomo curado permitiendo además detectar curaciones defectuosas en cuanto al análisis microscópico los resultados de estos análisis fueron algo menos predictivos aunque esa no era su misión pero si mostraron el tanto por ciento de la grasa intramuscular ultrafina microscópica entre comillas el diferente crecimiento hipertrofia de los adipocitos y el diferente grado de grasa intramuscular según la zona del área grasa según la cercanía al raquis central lateral medial etcétera así como importantes datos sobre vascularización y en cuanto a implicaciones y posibles investigaciones futuras pues nos interesa comparar el grado de branching entre el ibérico puro el ibérico cruzado con duros que es el que hemos hecho ahora ahora queremos probar el ibérico puro y sobre todo compararlo con duro y otras y otras razas y luego también si alguna empresa está interesada nos interesaría desarrollar un sistema optimizado para utilizar con un smartphone para hacer la fotografía directa del smartphone smartphone en una cajita en una white box pequeñita y utilizando muchos comandos macro para que la medida sea instantánea y muchas gracias por su atención y muchas gracias al equipo investigador también muchas gracias Francisco y ahora vamos a dar paso al turno de preguntas empezaré con una pregunta que nos hace desde bueno online Emiliano de Pedro me ha parecido oír que una restricción de proteína en el cebo produciría un aumento en la infiltración de grasa intramuscular ¿qué porcentaje de proteína sería aconsejable para aumentar la grasa intramuscular y no a ver que se me ha ido y no impedir el crecimiento del cerdo? hombre realmente en la fase del cebo final el cerdo no se le deja crecer simplemente se le deja engordar de hecho se ve que los músculos al final quedan un poco medio el lomo queda un poco medio atrófico con tanta grasa infiltrada y de hecho el ibérico vemos que el lomo tiene esta forma de corazón que está hipotrofiado los cerdos normales tienen forma de pelota de rubi o sea que no son suasenegres digamos los ibéricos ¿qué cantidad de...? pues bueno realmente en la montanera la cantidad de proteína es mínima o sea porque los animales simplemente están engordando que lo que quiere él es llegar a un grado de proteína que crezca el animal pero hay filtración pues se podría dar lo tenemos muy sencillo lo acabo de decir se le puede dar a proteína que haga falta para crecer pero le quitas la lisina para que infiltre también se podría titrar un poco y decir cuánta proteína más o menos pero habría que hacer muchos estudios claro vale no sé si tenemos aquí alguna pregunta lo primero enhorabuena Francisco por tu exposición y mi pregunta es a colación de lo que acaban de preguntar también y es nosotros cuando producimos cerdos ibéricos de cebo realmente lo que estamos provocando es una restricción de alimento obligada por cumplir la norma de ir a los 10 meses siguiendo el planteamiento que has hecho de la restricción de proteína o de lisina sería más interesante hacer esa restricción al principio del crecimiento o al final porque hay veces que lo que se hace es restringir los primeros momentos de cebo del animal y luego dejarlo al final del cebo darle más alimento que sería mejor para la infiltración porque hay gran discusión en base a esto hombre lógicamente si un cerdo se te está pasando de peso pues tienes que darle menos de comer entonces eso es lo que suele pasar y luego al final pues ya le das comida al libitum si ya es preciso para que infiltre y con baja proteína se puede ser para que infiltre entonces claro tú me estás diciendo que si esa que si le obligamos a infiltrarse antes de eso o sea que infiltre antes del cebo no sé lo que pasaría después porque a lo mejor pierde esa infiltración después se podría estudiar de todas formas podríamos seguir el ejemplo este del vacuno y producirles una hiperplasia durante la época perinatal y luego una hipertrofia al final o sea que lo tenemos más fácil todavía estamos al final obligados por el cumplimiento de la norma gracias muy amable tenemos otra pregunta aquí en el chat ha comentado que los cruzados con duroc tienen betas más grandes de grasa intramuscular que en el ibérico 100% eso supone eso supone en cantidad más grasa porque muchas veces los lomos curados de ibérico que presentan menos betas aparentes resultan más jugosos que los duroc claro es que no es lo mismo la grasa intramuscular puede tener un porcentaje pero notarse más a la vista porque hay trozos más grandes de grasa pero al final tener la misma grasa intramuscular en composición general porque parece que son hasta microscópicas entonces es importante que sea jugoso y tenga mucha grasa intramuscular pero que no se vea tanto porque de tanto es como comerse un filete de guago que hay algunos que le gustan pero otros no si lo que interesa es que haya mucha hiperplasia que sean muchos adipocitos y pequeñitos pero bueno estamos viendo que cada vez se puede manipular mejor de hecho en Portugal había una línea que le llamaban el lomo no sé qué el lomo le llamaban lomo magro no sé qué que a la simple vista tenía muy poca infiltración pero estaba buenísimo aquello y eso es lo que deberíamos hacer o sea que lo de la grasa microscópica es el objetivo mucha grasa microscópica muchas estrellitas pequeñas estrellitas enanas sí es importante que tenga que esté muy distribuido yo creo que una de las características del ibérico puro es que seguramente tenga más porcentaje de adipocitos en la zona del endomisio interfibrilar y con lo cual pues eso alcanzan uno o dos adipocitos de anchura con lo cual no son visibles están muy repartidas darán un nivel alto de grasa y serán muy fluidas pero visualmente claro es bonito también que tenga infiltración con lo cual habría que buscar un equilibrio entre que que no se vea esté muy distribuida y esté muy muy jugoso pero por otro lado que se quede ciego el lomo también es una pena no, no, claro aquí se trata de que haya una infiltración pero que se vea a 30 centímetros no de 4 metros entonces sí pues debería haber grasas o sea betas finas y betas ultra finas en ese sentido habéis podido comprobar si realmente el ibérico presenta porque en general se habla de que es raro encontrar la infiltración o sea los adipocitos endomisiales que son poco frecuentes ¿le habéis podido comprobar que realmente se encuentra más en el puro que en un cruzado? de hecho bueno en el estudio este que ya era con cruzado hemos encontrado bastantes adipocitos sueltos solitarios dentro del fascículo intrafasciculares le podríamos llamar hay bastantes son uno o dos juntos nada más en el ibérico puro no lo hemos llegado a ver todavía es posible que haya más es una de las cosas que quería cuantificar los japoneses con el bagu precisamente hablan de que una de las características que ellos consideran que sería también una posible razón para el ibérico de bellota es que el aumento del ácido oleico hace que la grasa del adipocito sea más fluida incluso si le das unos masajes al animal mejor y hace que facilite el avance de los preadipocitos a las zonas intrafarticulares y que infiltre las zonas interiores no sé si realmente el ácido oleico de la bellota puede contribuir también de alguna manera sobre ello a la maleabilidad masajeabilidad de los adipocitos preadipocitos sean más finos y que puedan no sé pero hombre es importante recordar que podría haber hiperplasia incluso en los adultos si se aumenta la vascularidad podría haber al aumentar los peripocitos alrededor de esos capilares si se transforman y se está dándole mucho alimento mucha energía y aparece grasa nueva y podría haber nuevas zonas de incluso hiperplasia no fácilmente detectable porque es una zona mínima pero podría haber y eso sería interesante de hecho bueno la famosa teoría esta de que los animales que están en montaneles se les hace correr mucho vascularizan mucho como son aseneguer entonces hay mucha más vascularización y entonces por eso podrían aparecer nuevos más pericitos y de los pericitos pues adipocitos y podría ser pero habría que estudiarlo nosotros lo intentamos una vez pero vino la pandemia y tengo que dejarlo ya que tengo el micro la vitamina la restricción de vitamina ya hace tiempo que habíamos oído que aumenta la infiltración pero hasta que se puede llegar a hacerlo sin que rocemos los límites patológicos o es malestar maltrato animal a ver si la infiltración grasa es por culpa de una restricción vitamínica o una inyección vitamínica en X momento del animal no quiere decir que esté luego si sigue con esa infiltración no quiere decir que esté teniendo una patología la patología el estado patólico sería el que ha dado lugar a la infiltración que sería obesidad, diabetes, etc en la especie humana y aquí es someterle a un animal el ancebo intensivo que le produce un estado prediabético y entonces por eso infiltra más y por eso también funciona la inmunogastación posiblemente los machos como ya conté no, pues estoy refiriendo a esto no por decir de vitaminas sino al grado de infiltración y al grado de acebo o sea al grado de prediabetes estado prediabético la vitamina A si simplemente el maltrato podía ser durante el tiempo que le está dando la vitamina A pero no porque no lo está restringiendo el caso de la restricción el caso de restringir a los animales cuando se le restringe mucho la vitamina A por ejemplo tuvimos un caso hace mucho tiempo unos terneros que estaban comiendo pienso ecológico si te acuerdas Mercedes que estaba el pienso ecológico no tenía vitamina A porque estaba hecho como se venía de no sé dónde no tenían vitamina A y los machos al crecer en la cabeza se los desviaron el canal por donde pasaba el nervio óptico y eran totalmente ciegos o sea que sí que hay que tener cuidado con la vitamina A restringirla esto que estamos hablando es al principio pincharla o sea que es al revés es bueno y lo final es restringirla pero sería un periodo corto en el caso de la restricción que supongo que serían las últimas fases si se puede hacer una restricción que realmente mejore la infiltración sin que penalice a la salud del animal pues esto habría que verlo yo creo que los experimentos se han hecho hasta ahora no se les ha perjudicado el bienestar animal pero es cuestión de ver cada caso tenemos una pregunta más en el chat de Pedro Rodríguez según se dice parece que el cerdo ibérico puro infiltra menos o macroscópicamente al menos en el posible veteado no se percibe tanto como en un 75 o en un 50 lo estábamos mencionando si así es ¿convendría ponderarlo de poner en valor la finura de la beta? Exactamente es que vamos a eso a poner en valor la finura de la beta a través de del grado de branching este o ramificación ramificación o también habría en principio teníamos una idea era un poco loca que al final pues no sirve si esto fuera tan exacto la microscopía cogeríamos y la grasa entrevuscular química que sería la total le restaríamos la grasa entrevuscular fotográfica y el resto será microscópica pero como la cosa no funciona así porque es mínima pues no funciona y no es pero queríamos desde el principio poner en valor la grasa entrevuscular microscópica o microbetas o como se le quiera llamar las estrellas pequeñitas y tenemos otra aquí en el chat de José Antonio González y dice que si depende de la raza origen torbiscal lampiño y de su alimentación montanera la diversidad de grasa intramuscular del jamón y luego pone y criterios de selección y clasificación en fresco etcétera sí claro es que por esto es un mundo ya no sé es muy amplio sí sí claro es que el perdón depende de lo que le ve y ya hemos visto que lo que sirve para la montanera no sirve para el cebo porque en la montanera hay ejercicio en el cebo no en la montanera hay frío en el cebo no y viceversa hay cosas que ocurren en el lado no ocurren en otro luego las estripes son muy importantes como hemos visto incluso hay genes que funcionan en un estripe en otra no como hemos visto el gen este de la VGPA y no sé es que es un tema muy complejo añadir quizá que es complejo en cantidad de grasa infiltrada porque sí que se ha visto además que no solo en nuestros estudios son los estudios que han hecho otros autores en Oelia y tal que el torbiscal no infiltra y aunque lo cruces con el ibérico o sea el retinto tú cruzas torbiscal con retinto esperando una grasa intramuscular intermedia con las bondades del retinto y las pocas bondades entre comillas para grasa infiltrada del torbiscal que luego tiene otras pero no es un valor intermedio se va al valor del torbiscal o sea no 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 tiene no hay una complementariedad en la en el cruzamiento ¿de acuerdo? pero luego hay un factor también muy importante y es que no solo es la cantidad sino que también con las estirpes varía la composición de esa grasa la retinta produce una grasa con bastante más oleico que las otras estirpes o sea que el tema es complejo y hay estudios publicados nosotros hemos hecho algo y nuestros compañeros de INIA y han hecho bastantes trabajos y bueno es un mundo que sí que hay que realmente la retinta por lo que hemos hecho nosotros es quizá la estirpe mejor con razón es la más cosmopolita la que más se usa porque es la que tiene una grasa una carne más infiltrada y además una composición de ácidos grasos bastante óptima pero bueno se pueden seguir diciendo muchas cosas es posible que el hecho de que el torbiscal infiltre mal hasta en los cruces que se hacen con él sea debido al factor limitante este del factor de vascularidad este que está inhibido al gen este que está inhibido es posible bueno pues si no tenemos más preguntas muchísimas gracias y enhorabuena por la ponencia gracias y gracias por estar con nosotros gracias aplausos 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 aplausos